Nada de impuestos municipales, todas estas son donaciones que estamos haciendo gracias a las empresas socialmente responsables que creen en nuestra administración. En este momento estamos en la Escuela Patricia Boras, atendiendo cerca de 250 niños y también hemos prometido reparaciones en las escuelas comunificadas. Alcanzamos cerca de unos 10.000, 12.000 niños con aprobadas mochilas escolares donadas y ahora pues ya con la licitación completa, que son 25 millones de lempiras, vamos a alcanzar por lo menos unos 50.000 niños con su mochil escolar. Sí, por eso somos celosos en el manejo de las finanzas y administramos de una manera austera, frugal y sabemos que Dios respalda esta administración porque el dinero nos rinde de una manera exagerada y gracias a ello hemos podido honrar toda la vida. Creo que es primera vez acá en la Escuela Patricia Boras que un alcalde visita el instituto, la institución. Una gran ayuda económica, la verdad, porque así nos lucramos de comprar mochilas y útiles escolares. Al igual que vino a donar leche, les compartió un pedazo de pizza, jugo, etc. Que Dios lo siga bendiciendo y que ojalá y sean otros cuatro años más de que sigan en la municipalidad como alcalde, la verdad. Sí, hemos buscado en los registros de la escuela y no se encuentra que nos haya visitado ninguna vez un alcalde y eso que estamos en una zona céntrica de nuestra ciudad, entonces es un día histórico y alegre para nuestra escuela. Significa que el resto del año ellos van a tener los materiales necesarios para poder venir a sus clases y esto les motiva a ellos porque algunos son de escasos recursos en su mayoría y eso ya les ayuda a los papás y es una ayuda muy significativa para ellos para que puedan recibir sus clases dignamente. Estamos sumamente alegres, el proyecto de techado lo mirábamos como un sueño inalcanzable y hoy pues con la promesa del alcalde nos llenamos de esperanza y confiamos que será una realidad. ¡Gracias!